Señor, señora Primera Vicepresidenta de la República, señor Presidente Regional Javier Atkins, de nuestra querida Piura, señor Alcalde Provincial de Ayabaca, señores Alcaldes Provinciales, Distritales aquí presentes, señores Ministros de Estado, señoras y señores, la verdad, quiero agradecerle a Javier y a don Humberto, nuestro anfitrión, esta recepción tan calurosa, popular, y que nos permite avanzar en lo que es la segunda etapa de las reuniones ejecutivo-ejecutivo con la inauguración de este Consejo de Ministros descentralizados ahora en Piura. Piura es una región tal vez una de las más importantes del país y tiene un territorio muy rico que abarca sierra y costa y tiene un potencial tremendo y es montaña, un poquito, un poquito. Y en estos momentos es una de las regiones que ha tenido el mayor crecimiento económico y tiene una serie de retos que tiene que resolver. Piura ha otorgado al país mucho esfuerzo en diferentes áreas de la producción y Piura hoy día requiere de resolver problemas fundamentales que se circunscriben a la desigualdad, a lo que es la lucha contra la pobreza, a la desnutrición, a lo que es la construcción de infraestructura que permita mantener ese impulso que tiene el pueblo piurano y esa es una tarea que nos demanda el esfuerzo conjunto de tanto sus alcaldes, su gobierno regional, como su gobierno central. Es en este esfuerzo que hoy día venimos a Ayabaca a escuchar a los alcaldes provinciales, al presidente regional y escuchar las propuestas que tiene el Ejecutivo. Aquí asumiremos los compromisos que tienen que ser respetados y cumplidos. Aquí plantearemos qué es lo que se está haciendo y aquí plantearemos también qué es lo que queremos hacer en este periodo de gobierno hasta el año 2016 para hacer de Piura una región más grande, más poderosa de lo que hoy día ya es. Quiero agradecer también el esfuerzo y el trabajo que han venido haciendo sus alcaldes de manera articulada para avanzar en diferentes proyectos. Javier ha tocado el tema de la refinería de Talara que se va a abordar acá. Es un tema en el cual estamos comprometidos en su modernización, estamos comprometidos en el fortalecimiento de PetroPerú. Se ha tocado temas también de lo que es saneamiento. Hay un esfuerzo importante a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en lo que es agua y desagüe en diferentes proyectos. De igual manera, en lo que es vías de comunicación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene importantes anuncios que hacer. Más allá de los anuncios, recuerdo que hemos estado hace poco inaugurando un tramo de lo que es ya la base de la longitudinal de la sierra y que obviamente estamos comprometidos, Javier, en apenas tener los expedientes técnicos, seguir avanzando y seguir apoyando, financiando al gobierno regional en todas aquellas obras de infraestructura que así lo requieran. Ese es nuestro compromiso. Además de esto, tenemos otros retos. Piura es una región con un gran potencial de turismo y está el Ministro José Luis Silva, el Ministro de Turismo, para abordar una política que permita un crecimiento mayor del turismo en Piura y no solamente en la ciudad, sino en sus balnearios y también en sus zonas altoandinas. Necesitamos trabajar otras áreas como es la agricultura. Por eso hemos traído al Ministro de Agricultura para que nos ayude a resolver aquí en Piura una política que lleve también el respeto al agua, de manera de trabajar de la mano con Jorge Merino, que es el Ministro de Energía y Minas, y la agricultura. La idea es un crecimiento económico sostenido, un desarrollo equilibrado de Piura y trabajar conjuntamente, coordinadamente, porque si nos peleamos, no se avanza y al final la gente va a reclamar el esfuerzo de todos. Creo que hoy día todos los Ministros, todos, incluyendo el Presidente, todos nos ponemos la camiseta de Piura para resolver estos temas, más allá de temas partidarios, aquí el tema es los problemas de Piura. Y sin más, quiero declarar inaugurado este séptimo Consejo de Ministros descentralizados. Muchas gracias. El mandatario ha declarado por inaugurado este séptimo Consejo de Ministros descentralizado, señalando que de manera conjunta entre el gobierno central y los gobiernos locales van a poder encontrar la solución a las brechas y a las desigualdades existentes en las regiones del Perú, y en este caso particular de la región Piura. Con esta información, Patricia, nosotros cerramos momentáneamente la transmisión, estaremos retornando en cualquier momento desde Ayabaca a Piura. Adelante contigo en Estudios.